Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro tercer simposio profesional en agricultura para la comunidad hispana latina. Mi nombre es Molly Hassi y trabajo para Mano Yola como un especialista en desarrollo de agricultura. Hoy voy a presentar un proyecto que nuestra compañía ha estado trabajando en colaboración con el NRCS ya por seis años. Después de esta presentación les voy a dejar con unos cuantos de mis colegas que van a profundizar un poco acerca del plan de estudios que hemos desarrollado como parte de ese proyecto. El proyecto del que estoy hablando es el programa de Champions in Conservation Learning Network y se enfoca en crear un programa de agricultura con diferentes módulos para trabajar diferentes competencias para diferentes agricultores a través de la nación. En desarrollo de este proyecto hemos elegido implementar filosofías de aprendizaje popular y también de auto aprendizaje. Queremos enfatizar y reconocer el conocimiento y experiencia de cada participante. Este programa de Champions in Conservation Network tiene tres disciplinas de participantes, los agricultores, los profesionales y los jóvenes. Al poder nosotros trabajar con estos tres públicos, hemos creado cuatro módulos que cubren los temas de liderazgo, recursos naturales y conservación, emprendimiento y jóvenes y agricultura. Ahora que he presentado este proyecto les voy a dejar con unos cuantos de mis colegas que son los autores de los cuatro módulos y nos van a dar un ejemplo de cómo es aprender y experimentar a través de este currículo. Muchísimas gracias por su tiempo y ahora doy la palabra a José Sánchez, quien nos va a comentar acerca de su módulo llamado Passing it Forward y tratar de conocer. Muchas gracias Molly por la introducción y gracias a todos por seguir en este simposio para agricultores y profesionales hispanos. Mi nombre es José Sánchez y yo... de la campanita. y